A aquellos que se olvidaron de mi nombre Voy a pedirles que guarden su distancia a mi persona Voy a tratar de ser lo más respetuoso Porque aunque me críe en la calle aprendí cosas en la bola Cómo ganarme respeto siendo pobre No fue fácil, fueron duras las lecciones Si el camino que tomé no fue el correcto Fue porque no tuve opciones Mi vida pocas personas la conocen Entre excesos me la paso, no me privo de ni lujo Una cabaña en un cerro se divisa Tomar y escuchar guitarra siempre está entre mis gustos Disfrutar de lo que ganamos no es malo Si ya sabemos todos en lo que andamos Y cuando el desierto no lo patrullamos Seguro no sé si estamos Por mi espalda siempre escuchaba las voces El susurro de la gente que al jodido catalogan Amistades pocas nunca confié Nadie en la calle me enseñaron Que hasta la sombra abandona Sinceramente no me quemó de nada Bien recuerdo a los que la mano me daban Tire la moneda, tire y cayó caray Y ahí la suerte me cambiaba Y ahí le va mi papá Arriba caborca viejo Y puro arbi music Llegar a donde me encuentro no fue fácil Todo me lo fui ganando Nadie me regaló nada Busqué la forma de alivianarme en grande En la mafia fui en dolarme y conseguí lo que buscaba Que el dinero puede cambiar las personas Cuando hay plata la envidia siempre se asoma Para todos aquellos que me traicionan Mi pistola no perdona Van y vienen y las cosas no han cambiado Aquí seguimos parados Hoy de los pocos que quedan Me cuido y mejor disfruto a mi familia Tomando con mis amigos No me gustan los problemas Mi negocio no me gusta mencionarlo Del árbol que regue frutas estoy cortando Del cabello hermano en la escuela que traigo Por si andan averiguando Reservado para hablar sobre mis temas Presente llevo un hermano que desde el cielo me cuida Al gato y al ratón le juego al gobierno Me escapo al desestresarme a las brechas Tengo salidas Para que mencionar mi nombre y apodo Pero me les quiero presentar a todos Tengo firme, solito y amante al toro El cazador para todos